Que hay raza, el día de hoy les traigo el versus número 17, recuerden votar por su favorito y compartan para que tengan más posibilidades de ganar, también no olviden que al ganador con más votos le haré un video especial con sus mejores rolas, recomendaré su canal, sus redes sociales, y mucho más acerca del exponente ganador. Ahora si comencemos, en el puesto número 1 tenemos a, alucinando mentes, voten por ellos. En el puesto número 2 tenemos a, Joker653, voten por él. Sábado en la noche, y que empiece el degenere, gimme lights of cocaine, para alivianar al nene. Ando cruzando por el terre con el helera hasta el tope, trucha con los baches loco también con los tope, la ranfla esta baja tumbada por mis locotes, los lentes doy light porque me pego en los toques. Sin poke, a todas las diapositas el refuego, provoque, que anden calientes como el fuego, el bloque, perdida la raza donde eran begos, subí con galero, borracho y pandillero, yeah. En el puesto número 3 tenemos a, ManizGM, voten por él. No tengo que dar razones del por qué no había venido, y aquí estoy. En el puesto número 4 tenemos a, DHI, voten por él. Ahí se ve la, maldita hipocresía, amigos que decían que conmigo seguirían, ya no están, ya se fueron, que más da. Seguir para adelante, abrazado con el rap, y vamos a luchar por lo que aquí se quiere. No vamos a estancarnos, hay que romper las paredes, haciéndolo perfecto con el corazón de frente. En el puesto número 5 tenemos a, Brandon Gómez, voten por él. Son puestos pa' dar el topón, todos tiramos vergasos, y unos siguiendo el camino, porque les marqué mis pasos. Versos letales por trazos, que pensamientos me invaden, cada quien siembra lo suyo, lo que no, no se me claven. Que del avión ya no bajen, pero todo está en la mente, siguen preguntando el vuelo, ya saben, el 420. Siendo gente con la gente, sin más, no más lo que es, lenguas largas, cuiden boca por la boca, muere el pez. Sigo sintiendo fluidez, cuando entre bases me monto. En el puesto número 6 tenemos a, Jacob RMN, voten por él. En el puesto número 7 tenemos a, Marvau, y Enfica L, voten por ellos. Pero voy a ser el mejor, directamente desde el estado de Guerrero. En el puesto número 8 tenemos a, IE Quintana y Clave Baja, voten por ellos. Fumando un desmadre, pa' que me sienta yo en el pinche valle, y nadie me calle. Lo que te cuento lo vivo en la calle, y nadie me cuenta nada con detalle. Esto es mi vida loca sin medida, fumando pura cannabis activa. Con los ojos de China y no soy mandarín, fumate pa' que te sientas ya feliz. En el alucino, cambio de ritmo, me voy sobre el beat, para que sepas que sigo en el ring. Y no pienso retirarme, si yo sigo en esto es para que nadie me calle. En el puesto número 9 tenemos a, USMX, voten por él. Me gusta hacer las cosas bien, nada lo hago brusco. Al chile todo lo que hago, lo hago por justo. Es muy distinto porque tú no buscas lo que yo ya busco. Por eso en la pista me luzco y te lo traduzco. Entiende el bendito motivo por el que yo lucho. Mejoro cada letra y coro, mientras me ducho. 30 de septiembre, las dos y pico. Bonita madrugada por la ventana, se escucha la mierda que es el pico. Insisto, ¿y por qué me vienes a juzgar? En el puesto número 10 tenemos a, Duyric, voten por él. En las noches me pregunto qué pasaría si yo fuera uno de los grandes y tener una multitud. Eso sería maravilloso para toda mi vida. Y tener lo que necesito, lo que no tengo ahorita. Darle a mi madre lo que ella ocuparía. Darle una casa para que viviera más tranquila. Con las inseguridades que hay en este mundo. No me siento a gusto, mucho menos con los corruptos. Me pregunto si algún día van a cambiar. Bueno banda, ya saben voten por su rapero favorito. Dejenmelo en los comentarios, estaré leyéndolos todos. También no olviden suscribirse a este canal y darle manita arriba a este video. Y de compartirlo con la raza. Esto es todo por el día de hoy. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos. Saludos y buenas tardes.